Si me vendo broke down capaz estoy encendido, pero no es la nigga Si me vendo broke down capaz estoy encendido, pero no es la nigga Si me vendo broke down capaz estoy encendido, pero no es la nigga Ando y tiro free like U, pero cuando entro al club, miran y quedan el mute Puesta la discar y move, sin querer se fue la luz, para que tu bitch te asuste Bitch please, si querés me telezone, mami sube el volumen En el tropar y con mi tini rap y ya me siento inmune Si me mando una, mi legalidad lo asume Si no encuentro a tu piba, perdón, la deja en la nube Yo ahora que ando con todo, te pensas que me van a vernos tus hormigas Si me vendo broke down capaz estoy encendido, pero no es la nigga Le molesto mucho que sus ojos se vinieran con mis amigas Nos fuimos los cinco tirando del redneck y eso no es culpa de mi Me he caído a las cinco rebotando entre la gente No encontré una guaca en su casa pueda tenerme Hasta las ocho en punto quizás yo puedo perderme Ando sin abrigo y es probable que me enferme La cruzo de frente, tira para abajo para que en la noche frene Busca lo que quiere, sabe que no es lente Mi cara de nene, ya no se iguala lo que mi flow tiene Abuso del beat, como la money por menem Hoy saco una shit, mañana elimino haters Hoy falta un squid, mañana pa' to' la plebe Hoy enrolo weed, mañana fa' joder Pero cuando entro al club, mira Nikita en el mood Sin pero esa fue la luz Y ahora que no contó, te pensé que me van a poner a tus hormigas Si me ven apagao capaz estoy encendido pero en otra liga Le molesto mucho que sus ojos se vinieran con mis amigas Nos fuimos los cinco tirando del revés y eso no es culpa mía De dos cada tres me corono Mi taza desde ahora está llena de logro Mi trap lo supera de a uno y no corro Me busca, critican, la aplico, se chican, disparo y lo borro Mi junta, mi click, ando vivo, se escucha mi rima y le tomo Ya no entiendo el cómo Full trapping dentro de mi entorno Ando y tiro fila y u, pero cuando entro al club Mira ni que dan en mute Puesta la discar y mu, sin querer se fue la luz Para que tu bitch te asuste Si querés me talas un, mami subele el volumen En el tropar y con mi tini rap y ya me siento inmune Si me mando una, mi legalito la asume Si no encuentras tu pipa, perdona, déjela en mute Porque ahora te ando con chat Yo pienso que me van a frenar tus hormigas Si me ven apagao, capaz estoy encendido Pero en nuestra liga Le molesto mucho que sus ojos se vinieran con mis amigas Nos fuimos los cinco tirando del revés y eso no es culpa mía